Son cosas que pasan, derrón Maradona, derrón Messi, puede errar cualquiera, darle el apoyo, después metió un centro de gol, que es muy importante, donde Valadella la empujó con la cabeza, así que tiene el apoyo de todo el grupo y enviarle ánimo, que seguramente debe estar mal. No podíamos meter los goles, hoy por suerte nos encontramos con tres, bueno, uno de penal, como lo venimos haciendo, creo que creamos muchas ocasiones, eso es importante para el equipo, ya que nos da un envío anímico muy importante para lo que viene.